Google cáncer de estatura, ¿cómo? Que no, que no, que no, que no Es decir... 1,60, 1,60 es bajita Es decir, si alguien mide 15 centímetros menos que yo Tiene que ser bajito, me da igual ¿Es la estatura promedio? Vale, pero eres bajita Fin, fin Eres bajita, fin También pone en Google que la estatura media De los hombres es 1,72 En España Creo que no conozco más de 5 hombres De España Que midan menos de 1,80 No conozco más de 5 personas Bueno, 5 hombres, mujeres sí No puede ser bajita Si tú mides 3,10 hermano ¿Pero qué 3,10 si mide 1,80? Literalmente tú vas a mi grupo de amigos Y el... Bueno, el otro día, el otro día me fui de cena con mis colegas Y el más bajito era yo con 1,80 Es decir, no me puedes decir No me puedes decir que eso está bien 1,72 ¿De cuándo son esos datos? No me toques los cojones que no No me toques los cojones que no Es decir, ni de coña Eso no sé de qué años será Esos datos Pero te digo yo que es que ni de coña, cabrón Que es que ni de coña Kuriko entonces mide 1,84 Kuriko medía 1,70 creo 1,73 aquí Mira el pollo Pero es lo que te digo Fuera de coña 1,76 de promedio del hombre Lo que te digo Gente más baja que yo conozco Pero muy poquita Y 1,72 como ponía antes Claro, es que la primera vez que lo he googleado Ponía 1,72 en la primera página Ahora lo he vuelto a googlear Poniendo otras palabras Y ponía 1,76 en la primera página Que era otra diferente Que no Que no me lo creo Que no me puedes decir que eso es el promedio, cabrón 1,76 Bueno 1,76 Todavía puede ser que se acerque al promedio Me cuesta creerlo Pero me lo puedo creer Me lo puedo creer Es decir Son 4 centímetros menos Que lo que para mí Sería el promedio Pero me lo puedo creer Porque yo que sé Hay gente bajita en el mundo Y eso bajará la media Pero el 1,62 No me lo creo Sabes más que google Google no sabe nada Google lo que hace es recopilar Bueno Es mostrarte páginas web Páginas web Las cuales la mayoría O están desfasadas O están escritas por gente Como si yo ahora mismo Si yo ahora mismo escribo en mi página web Un Un post En el que diga Que los hombres de España Miden 2 metros 20 Y las mujeres 3 metros 50 Aparecerá en google Eso ya le da validez Por eso te he dicho Que no sé cuál es El año del que hablan Pero que no me cuadra Cabrón Pero de todos modos 1,60 sigue siendo bajito En la estatura promedio Ok Sigue siendo bajito La estatura promedio De una mujer es bajita Igual que la estatura promedio De un peruano Es bajito El peruano medio Mide 1,65 Eso es bajito Eso es bajito No es lo promedio Es bajito Para lo que viene siendo 2024 Una persona Como yo Para mí eso es bajito Igual que la mujer de allí Mide 1,52 De promedio Eso es muy bajito Se me coló En la respuesta Reba Era para Conceu ¿El qué? ¿Cuál es la altura media en España? 1,76 Los hombres De promedio Pues eso Me siguen pareciendo bajitas Para mí Alguien al que le saco 14 centímetros Bueno, en este caso Le sacaría Pues 18 Me parece una persona bajita ¿Está en la media? Vale, está en la media Pero eres bajito La media de La media de Perú Es la media de Perú Mira la media de Perú Está en la media de Perú En los hombres En la media de Perú En hombres Es una media De bajitos Ya está Es decir Una cosa no quita la otra Tú puedes estar en la media Y ser bajito Es decir Una cosa no quita la otra No es que te lo invalide Es que eres bajito ¿Por qué? Porque la media del peruano Es una media de chicos bajitos Dice Adri Que no conoces a más gente Porque no salgas a casa Fuera de coña A ver Que no salga mucho de casa ahora No significa Que no conozca gente En la vida real ¿Sabes? Y aún así Bueno No solo eso Yo voy por la calle Yo voy por la calle Y la gente Yo que sé Es decir Quitando algún que otro abuelo La mayoría miden eso Hola Altea Que no sé si te he saludado Tranqui Bortu Se pueden operar las piernas Para quedar más alto No pero es lo que te digo bro Yo voy por la calle ¿Y no veo muchos tíos Más bajitos que yo? ¿Dónde estás tú? A lo mejor me voy yendo El de metro 20 seguro Yo vivo en España Y te puedo asegurar Que la gente Era casi toda más alta Que yo Y bastante Bortus Tienes que pensar Que en España Hay mucha población mayor Claro Claro Es lo que he dicho antes Que como mucho veo A algún señor mayor Que sea más bajito que yo Y eso puede ser Lo que baje la media Fuera de coña España Cierto es Sobre todo Además mi ciudad Es un lugar Con mucha gente mayor Y la gente mayor Es más bajita Y seguramente Sea eso lo que baje la media Seguramente Sea eso lo que baje la media Seguramente Si hace una media De gente joven Veréis como La media del hombre Está en un 80 Y la media de la mujer Llega al 1,70 Estoy 100% convencido A lo mejor De media 1,70 Pero 1,68 Si Estoy convencido Porque claro Ahí está contando A mi abuela Que mide 1,50m Está contando A mis tíos Que tienen todos 50 años Y les saco a todos Un trozo así Pero sin embargo Ves a mi primo Y mide lo mismo que yo Sin embargo Ves a cualquiera de mis colegas Y mide lo mismo que yo Ves a los padres De mis colegas Y todos me llegan por aquí O incluso más bajitos Y yo no soy alto Así que es eso Al fin y al cabo Si hay una media De gente joven En plan Menos de 40 años Seguramente Este por los números Que digo yo Busca de Uruguay Media altura Uruguay Son los hombres Más altos De América del Sur Con un promedio De 1,75 Pues más o menos De España Pero lo que digo Es España Contando Contando Eh A la gente mayor Es decir Mira No claro Esto es entre Mira En España De más Más de 50 años Es gente bajita Estamos hablando De 7,1 Más 5,5 Más 3,9 Más 2,1 Más 0,5 19 millones De personas En España Que tienen más Es decir El 50% De la población española Tiene más de 50 años Todos esos son Mucho más bajitos Es una realidad ¿Tú quieres decir Que con mudarme A Perú Pasas a ser alto No No es que tú Pasas a ser alto Es que ellos son bajos Si tú mides 1,70 Eres bajo Que eres más alto Que la media de Perú Sí, pero es que la media de Perú Es baja Es decir Dentro de Perú Estarías entre los altos Pero Eres bajo A mis ojos Eres bajo Si me des 1,70 En la evolución Ser más pequeños Al ser más pequeños El gasto de energía Por el calor en Perú Y la altura Sobre el nivel del mar Es mejor Ser más peque No, me cuentes tu vida Que Aquí No me vengan los peruanos A hacer Cálculos mentales Para sacar ventaja De una desventaja Que ya me vino En su momento Crackedme Que es peruano A decirme Que los peruanos Antes del siglo XV Medían más de 2 metros Pero por culpa De De que Se fusionaron Con los españoles Con tanto chaca chaca Ahora miden 1,60 Y yo Claro Claro Va a ser eso Va a ser eso Yo concuerdo bastante Con Vortus Que la mayoría de chicos Que me encontré en la calle Son normalmente de mi estatura O más Y mido 1,74 Raro ver Bajos de 1,70 Es que es lo que yo digo Vortus es al revés Del soy tan petit Soy tan grande Que ¿Cómo, cómo? No he entendido eso Debe ser algún meme De estos de Instagram Que no pillo No, no Aquí hay unos cuantos uruguayos El runita Hay unos cuantos Hay unos cuantos Eh, llegues Mostré fotos Eh, literalmente Mostré una foto De hace 5 años Mostré una foto De hace 5 años Al lado de Marina Que mide 1,72 Y les quiero